Cuánto uno está caído, cuánto cuesta levantarse Cuánto cuesta levantarse, cuánto te crees, que el Señor no está contigo Te sientes solo, te encuentras triste, porque te has creído, que el Señor no está contigo Levanta el ánimo, levanta el ánimo, porque Dios está contigo Si Dios está contigo, si Él lo ha prometido Si Dios está contigo, si Él lo ha prometido No tema, por favor, que el Señor está contigo Ten ánimo y valor para levantarte en el nombre suyo No tema, por favor, que el Señor está contigo Ten ánimo y valor para levantarte en el nombre suyo Si Dios está contigo, si Él lo ha prometido Si Dios está contigo, si Él lo ha prometido Así que dice el Señor, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo Yo soy el alfa y el amigas Dios está contigo, sí, él lo ha prometido. Gracias por ver el video.